Bueno, ¿viste lo que hicimos? Colarlos en el plano. Ayer fue el ministro Finocchiaro, el ministro de Educación, que creo que va a ser candidato a intendente por la matanza, y dijo, si yo voy a estar media hora esperando, que termine de hablar Josami discutiendo con no sé quién, yo me meto, me muevo un poquito, me está moviendo así, y me meto en el plano. No tenía que estar en el plano. Y el director decía, ¿qué haces este tipo de atrás? Y se metió, ¿qué querés? Mira. El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, estuvo como invitado en el programa de Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano, ¿viste? Y parece que tuvo que esperar un largo rato para participar. ¡Bien! Cosas que pasan, Finocchiaro. Un nenito le pregunta al papá, 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 clítoris se escribe con C o con K. Sí. Y el padre le contesta. Sí. Mmm, ahora no me acuerdo. Me lo hubieras preguntado anoche que lo tenía en la punta de la lengua. ¡Impacto! Pero estamos dialogando con el mundo. Y nosotros veníamos del mundo que hablaba con Irán y Venezuela. Y eso no es una chicana, es la verdad. A mí me... ¿Qué es este tipo? ¿Alguien puede decir que se le pone un moscuro de la cara? Que José López es un preso político. Aquí hay gente, mi mujer sufrió, fue preso político. Podemos decir que debido es un preso político. Pero no restauramos la justicia, restauramos un sistema... ¡Apreta! Ahí va. ¡Apreta bien! No, no. Todo lo que hay que corregir. De lo que acaba de decir Lombardi, yo podré comentar muchas cosas. Si en el 2015 había muchas cosas que podían criticarse o corregirse, hoy estamos mucho peor. Tengo una novia que tiene los pechos como cocos. ¿Son grandes? Pregunta el otro. No, son peludos. No hablemos del futuro, porque todos queremos el futuro. Pero el futuro tiene que apoyar, ¿sabes? Tiene que apoyar. Es la reivindicación de todo lo importante que hubo en estos 70 años. Tenía un mecanismo de asistencia, de tratar de conciliar, de evitar los despidos. Pobre tío. Yo pienso lo que yo digo, ¿no? Lo que vos te convendría que yo dijera. Un tipo le dice a una chica. ¿Qué le dice? ¿Querés ser mi novia? ¿Y la chica qué le contesta? Sí, quiero ser tu novia, pero tengo miedo que me rompas el corazón. ¿Y el tipo qué le dice? No te preocupes, soy muy cariñoso y hasta ahí con el pito no llego. Se fue a la mierda con Badolf. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Un conferencista intelectual con una trayectoria y un prestigio y le tiramos todo el prestigio a los perros. A los perros de Nicol Leumas. No tiene que dar a Martín Ferro todos los años. ¿Escuchaste el chiste? Es una locura. ¿Llegarpa, Santiago? Bueno, ¿escuchaste el chiste? Es una locura. Mirá. Pero Finoquero buscó... ¿Viste qué fue? El tipo tiene carácter. El tipo dijo, yo fui con la sillita que ella. Se mandó, así como andó. Se sentó y tiraba cara, guiñaba el ojo. ¿Se ve que mandaba mensajitos? A que no guiñase el ojo, le decían. Escuchame. Estaba viendo. Ese... El ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología que le juntaron tres ministerios y 80 subsecretarías y direcciones. Todos por el mismo sueldo, pobre. Y se la pasan los canales de televisión. ¿Cómo, querida? Re figuretis. Se la pasan los canales de televisión. Bueno, usted está en campaña, cariño. El año pasado hubo 54 días de paro de los docentes universitarios y en lugar de sentarse con los docentes a arreglar el tema del mísero sueldo que tenía, se la pasaba dando vuelta en todos los canales de televisión. Y con la radio y... ¿Cómo vino? ¿El político tiene que estar haciendo lo contado? ¿Estaba haciendo campaña para ser intendente de la matanza en vez de sentarse con los docentes? ¿Como la torre o rubia recién? No, no sé. ¿Sos rubia de todos lados? No, soy bonacha. ¡Pachano! 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 ¿Qué le pasa a preguntar? Yo también. Si le coincide la alfombra con el canado. ¡Coy canoso ya! Está peor que Cobar. ¡Coy canoso ya! Tengo nada, bro. No tengo pelo. Un saludo al doctor Cobar. ¡Pero! ¡Coy canoso ya! ¡Coy canoso ya! ¡Coy canoso ya! ¡Está para la estanda!